El camino es como la vida, cuarta jornada de Mélide Arzúa, a ver qué sorpresas nos da. Por lo pronto, vamos caminando. ¿Y quién dude que los peregrinos somos todoterreno? ¿Para qué sirven los bastones? Para una jornada de 20 kilómetros, 13 millas, donde nadie sabe qué es lo que va a haber. Un camino y otro camino. Niños, ¿para dónde vamos? Para acá, porque hay una flecha. Ah, ¿por qué? ¿Y a dónde nos lleva esa flecha? La flecha. Muy bien, a Santiago. Vámonos, tropa de Riddle y el Real. Vámonos, vámonos. Qué rico, qué bueno disfrutar. Yo quiero hacerlo, Maiti, ¿sabes? Tú sabes que son de esos viajes que uno le tiene que hacer, dicen, porque no solo es lo físico, porque uno camina y camina y camina, como vieron, pero también es el momento de dar una pausa y pensar en lo que uno quiere, compartir con esas personas, la sencillez también de llevar lo necesario, porque a veces llevamos cosas, tenemos cosas que no ocupamos, y qué rico que Mac es así de desprendida que nos comparte esta experiencia, así que síganla y a Ivana también que está ahí con ella. Tú sabes que lo importante de esto también tiene que ver con la parte de la introspección, la parte, digamos, espiritual, y ella lo ponía, que el silencio también es importante en parte del recorrido. Ella lo está utilizando, dice, para personas importantes para ella, para personas que tienen un valor y un significado en la vida. Es parte del sacrificio, entregar ese camino, todos los kilómetros que se hacen para crecer, para orar, para pedir y agradecer. Totalmente. Mac, continúanos haciendo cómplices de esta aventura, porque queremos vivirla contigo. Mac, continúanos haciendo cómplices de esta aventura, porque queremos vivirla contigo.